Voy a pedirle al doctor Hugo López-Gater que informe sobre este tema, de cuánto equipo para proteger a médicos, enfermeras, se ha adquirido, cómo se ha distribuido en todos los hospitales. Yo tengo el reporte que no hay carencias, yo tengo el reporte que no hay carencias. Puede ser, como lo estás mencionando, que se entregue al hospital, ni que ahí se almacene o no se distribuya. Pero mañana informamos, lo que sí aprovecho es para reiterar mi agradecimiento sincero a todos los trabajadores de la salud, a todos los que están trabajando en hospitales COVID, por su esfuerzo, por su entrega, por su humanismo, por poner en riesgo sus propias vidas para salvar vidas ajenas. Es un acto de heroísmo y, como hemos hablado ya a estas alturas, ya hay fatiga, ya es una situación difícil. Pero ánimo, 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 vamos a salir adelante. Ánimo a todos los trabajadores de la salud y al pueblo de México. Tenemos que sacar fortaleza del interior de nuestro ser, de nuestra alma, para salir adelante, como hemos salido siempre, ante cualquier adversidad. Y ya falta poco, según los médicos, los especialistas, los científicos y también los que están haciendo las proyecciones, matemáticos, vamos bien. Ya se tomó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales, que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso, afortunadamente, ya se superó. Desde luego, tenemos que continuar con las medidas de sana distancia y vamos a la nueva normalidad, que implica comportamientos distintos en nuestra convivencia, tanto en lo familiar como en lo público. Mañana se va a hablar sobre este tema.